Y antes de ir a una pausa, ni en los panteones hay seguridad. Santos Brice, nuestro compañero, constató que también son escenario de peleas, de robos, música en vivo, incluso disparos con armas de fuego. Este letrero se encuentra en una tumba del Panteón de Tarango, en la alcaldía de Álvaro Obregón, donde los rateros no respetan ni la paz de los sepulcros. El encargado de este cementerio, Marco Antonio Serrano, detuvo al ladrón y levantó el acta ante el Ministerio Público. A la media hora ya estaba quieta la persona, porque no había delito que perseguir, en razón de que quien debe levantar el acta es el usuario. Poco van a pedir que vaya el difunto con sus familiares, que vean que existen un muerto sepultado. A mí me arrancaron los pedazos de mi casita de mi hija. Para venderlas al fierro viejo. Al fierro viejo. Más que nada que respeten, porque todos vamos para allá y ellos no se pueden defender. La violencia no se limita al robo, sino a las formas de despedir a los difuntos, como ocurre en varios estados del país. Y desde que llegan vienen tirando balazos, como un ritual, traen bandas de música. Cuando ya van a bajar el cuerpo, acostuman a poner un vino de cierta marca, lo acompañan, aparte de la música de viento, con metralletas. Lo que hace uno es cubrirse o buscar una tumba o algo. Se esconde uno donde se pueda. Y lo increíble, en este lugar se registró una batalla campal apedradas entre una numerosa familia, porque el difunto no los heredó. Después de que dañaron el ataúd, que pedían que se sacara el cuerpo para poderlo lapidar. Cosa que no, no sé, no se permitió hacer una cosa de esas. Dicen que en los panteones asustan. Sí, pero no los muertos. Las historias de la gente viva es la que nos pone de nervios. Increíble, ¿no?